Estamos aquí para la graduación de Vanessa. Mándame, hija. ¿Tienes paleta? ¿Paleta? Sí, estoy. ¿De qué? ¿Uno de limón? ¿Limón? Sí. Si no hay de esa, uno de coco. ¿No quieres esquimán? Uff. No. Deja de esquimán de esa y esa, no de watermelon. Es el día de agua, eh. Es el día de agua. Este, venimos aquí a la graduación de Vanessa. De su, eh, secundaria. Graduación de secundaria que es, siento, merosco. Merosco. Entonces aquí venimos, pero todavía no empieza, apenas está llegando mucha gente, nada más. Para la graduación de sus hijos. Mucha gente. Aquí estamos. Ahí llegamos. Ahora, ¿por dónde nos vamos? Vamos ahí en Chipotle. Aquí viene mi hija. Aquí vienen mis hijos. Y todo eso. Hay mucha gente. Hoy es jueves. Mucha gente por todos lados. Vamos. Dice que vamos en ese lugar, que se llama Oka. Ahí vamos a ver qué tal está. Ahorita le sigo grabando. Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos llegando. Sí. Entren ustedes primero, mija. Y aquí ya les llegó la ensalada. Bueno, para ellos, yo no pedí ensalada. No. 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 Niño. No. No. ¡Vamos! 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 ¡Wow! Voy a quemar. Así es como cocinan ellos. Muy divertido. La verdad no sé qué es lo que pidió mi... Mis hijos pero... Aquí mira el cocinero. Con mucha práctica tiene el cocinero. Aquí el chef. ¡Wow! Ahí está la ensalada. No sé qué le va a hacer a esos huevos. ¡Wow! ¡Miren nomás! ¡Miren nomás! ¡Bien rápido cocina! ¡Miren! ¡Miren! Bueno, vamos a comer. Ahorita le sigo grabando. Le echó huevo y todo al arroz. Era blanco el arroz y le está echando salsa de soya y así va quedando el arroz. Ahora está guisando las verduras. Miren lo que agarró Vanessa. Es todo lo que agarró Vanessa. Miren lo que agarró Vanessa. Qué rico vas a comer Vanessa. Cómo está cortando la cebolla. Parece que está haciendo un pequeño pirámide. ¿Verdad? Sí. Wow. Wow. ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Yo creo que hasta acá me aventó. Mira el agua. Ahora está la carne. Va a ser la carne y el pollo. Me llegó esto que es sushi. Vamos a probarlo a ver si está. Ya salimos de cenar. Cenamos bien rico. Ahora a bajar, a bajar la comida un poquito porque ya es tarde por acá. Y vamos a caminar aquí alrededor un ratito. Vamos a entrar a esta tienda. Vamos a entrar a esta tienda. Amiguis, buenos días. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿A dónde voy? Estoy yendo allá con mi hermana. Porque ella sigue allá ayudándole al señor allá donde yo trabajé por unas semanas. Bueno, por cuatro semanas ayudándole al señor. Pues estoy allá, perdón, digo, pues estoy yendo allá porque resulta que cuando yo andaba allá con ella, cuando andábamos las dos allá, le había comentado que una vez hice chile rojo de puerco o mole de puerco. Entonces, ella se le antojó y se me olvidó que yo le había dicho que un día de estos, antes de irme para México, le iba, le iba, se lo iba a hacer. Y le iba, si seguía aquí ayudándole al señor, se lo iba a llevar allá en el trabajo para su lonche. Y pues ya ni, sí me acordaba, solo que ya ni había tiempo, no había tiempo de nada. Este, he estado muy ocupada y por eso no había tenido tiempo y no había venido. Entonces, hoy es viernes y amanecí y me desperté, me levanté bien temprano. Hoy fui a la tienda a agarrar carne, este, chile y todo eso, lo que se ocupaba para hacer. Y de una vez se lo dije porque al rato ya no voy a tener tiempo y pues no, verdad, le voy a quedar mal. Entonces, ya estoy yendo aquí con ella a llevarle eso al lonche. Ella ya sabe, ya le llamé y le di una llamada hace rato y le dije que me esperara poquitito, que ya casi iba a estar todo. Entonces, le llevo eso, chile rojo de puerco o mole de puerco con arroz rojo que preparé y quedó muy rico. Espero que a ella le guste mucho. Ahí las veo. Ya estoy llegando aquí, ya en unos cinco minutitos ya estoy ahí con ella. Y aquí, miren, aquí era el camino donde yo andaba. No sé si se fueron. Ay, disculpen que se mueve mucho el teléfono, la cámara de teléfono. Pues ya entré aquí, ya la voy a ver por allá, por allá me dijo que estaba trabajando. Obviamente, pues está ayudándole al señor y está viniendo aquí todos los días. Voy a ver si mi hermana le está echando ganas al trabajo. Y también quiero ver si todavía están los kikirikis, pobrecitos los kikirikis. ¿Se acuerdan de los kikirikis? Ojalá que estén aquí. Pues ya tiene dos semanas que no vengo. Bueno, que dejé de ayudarle al señor ya porque en eso quedamos. Espero encontrar los kikirikis también. Espero, ¿dónde está mi hermana? No la veo, no la veo, no la veo. Uy, ya la vi, ya la vi, allá anda, allá anda, no sé si... Ah, ahorita ya está. Allá anda mi hermana, allá la miré. Allá anda, allá anda, allá anda, por allá anda. Uy, sí, los kikirikis aquí están. Ay, sí los encontré. Es que como andan bien malitos de las patas. Miren, allá está mi hermana. No sé qué anda haciendo, no sé si anda deshiervando o no sé qué anda haciendo. Pero allá anda. Ay, los kikirikis, ahí vienen los kikirikis, pobrecitos los kikirikis. Ay, kikirikis, siguen vivos kikirikis. Siguen, ay, qué bueno, papás, que están aquí vivos. ¿Cómo siguen esas patitas? ¿Cómo siguen esas patitas? Ay, mi amor, miren cómo están sus patitas. Ay, qué feo esto. No sé qué es lo que tienen, pero sus patitas están bien feo y, pues, con trabajo caminan. Pero allá andan, allá andan todavía. ¡Mashi, ya vente! Ahí viene, ahí viene. Ahí viene mi hermana. Ahí viene, ahí viene. Bien cansada, dice. Ahí viene. Te digo que ya ahora finalmente regresé después de dos semanas. ¿Y el señor dónde anda? Algo de favor. Ah, ok. Miren. Ya no hay nada aquí. ¿Qué es lo que había aquí de ver acilantro, verdad? Y ahorita, ¿qué andas haciendo? Sacando rábanos. ¿Ya están los rábanos? ¡Wow! Miren, estos rábanos apenas los habían plantado cuando me fui hace, ¿qué? Una semana antes que me fui, ¿verdad? Oh, ya están. Miren nomás qué ricos. Ya llegó mi hermana, dice. Di, hola, buenos días. Hola, buenos días. Tienes mucha hambre. ¿Qué te traje? Tengo hambre. Espero que me hayas traído algo muy bien. Sí, te va a gustar lo que te traje. Vas a ver. Vas a comer bien. Ya no cocino mucho. Va a empezar a hacerme reír otra vez. Dice que como no cocino mucho, no confía mucho si haya yo traído algo bueno o no. Todos los bonitos te han extrañado mucho. Sí, ahí están. Ya llegaron. Sí. Por casi ni vienen ya. ¿De veras? De veras. ¿No han venido? ¿Desde que me fui? Rara vez que vienen. Ay, pobrecito. Es que, ¿sabes qué? Hermanilla, mira, te voy a decir algo. Lo que pasa es que yo creo que tú no les das de comer. No les das. Por eso ellos se sintieron pues así tristes y se fueron y ya no querían acercarse por acá. Porque sabían que cuando yo estaba aquí les daba de comer. Sí, sí. Sí les... Para que coman aquí, pobrecitas. Coman, coman. Ay, están muy... Están muy hambrientos. Ay, pobrecitos. Coman, coman, coman. Coman, coman, coman. Ay, Dios mío. ¿Qué les pasó a esas patitas? Coman. Esto es lo que le traje. Mira. Mira, qué rico. Así, así quedó esto. Y luego... Pruébalo y vas a ver. Traje arroz rojo también. Mira, hermanilla, ¿qué más quieres? Muy bien, nomás que lo que... Que no quieres. Ya decías que ya no quieres cocinar. Ah, que ya no quiero cocinar. Sí, siempre te doy tus 10 puntos. Mira, qué rico. Ahí trae su estufita. Oh, sí. Mira. Bien, calientito. En leña. Yo cociné allá afuera. En la chimenea que tengo allá afuera. Cociné con leña y todo. Y ahí trae su estufita. Bien curiosa la estufita para calentar sus tortillas. Mmm, ¿qué más quieres? Mira. Lo vas a poner conmigo. Ya viene. Ya viene el señor, ¿no? Miren, ya hay calabacita también. Qué rico. Miren la flor de calabaza para unas quesadillas. Miren las calabacitas. Qué rico. Qué bonitos. Mira, vas a comer rico. Buenas tardes. Aquí estoy, miren. Vine aquí un mandado aquí donde vive mi papá. Y aquí tienen muchos chivos. Chivitos. Chivas o chivos. Pero aquí tienen. Miren, allá están. Bebés también. Ay, qué lindo. Nomás me quedan mirando. ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? Me está grabando. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no se ve mucho. Es que ya es tarde. Ya se está escondiendo el sol. Miren, miren. No tengas miedo. Nomás que no sé por qué traen cadenas, pobrecitos, ahí en el cuello. Y aquí arriba está un pato. Tienen patos también. Ah, ya se fue. Le voy a dar esto a comer a la cuca. Le voy a dar esto. Le corté tomate rojo. Así picaditas, encuadraditas. A ver si lo quiere. La saqué. Aquí está. Aquí está ella. A ver si lo quiere. A ver si quieres tomate, mamá. Te voy a dar de comer tomate. Ay, miren. Aquí salió epazote. A ver. Huele riquísimo. Allá vienen más, miren. Más epazotes. A ver, cuca. A ver, mamacita. A ver si quieres esto. Tomate. A ver si lo quiere. Se lo voy a dejar ahí. A ver si lo quiere. A ver si lo come. Sí le gusta, pero no sé. Ahorita. Chiquitín. Estoy molesta con el chiquitín porque... Este... Ayer se salió allá en la calle. Dice mi esposo. No sé cómo, pero se salió. Chiquitín. Ay, este chiquitín. La cuca sí se está comiendo el tomate. Qué bueno. Qué bueno que sí se lo está comiendo. Ya encontré al chiquitín. Estaba por allá. Y estaba nervioso como medio... Ey. No, Rocky, papá. Adentro. Adentro. Es que los dos se salieron ayer. Es que los dos se salieron allá afuera ayer. Y dice mi esposo que les estaba ya miami cuando se dio cuenta que está... Ey. No, Rocky. Así no, papá. No seas cochino, por favor. Este... Que los... Cuando va a mirar... Les estaba... Mi esposo les estaba ya me llamen. Y que va mirando. Estaban allá afuera los dos. Se salieron a la calle. Y este... Y eso no está bien. Que se estén saliendo a la calle. Porque los pueden atropellar o robar también. Porque el chiquitín en la cámara sale que están así... Pues chihuahua normal. Pero no es este... Es chihuahua original. Y está muy pequeñito. Muy chiquito. Creo que pesa apenas como... El chiquitín creo que pesa como... Que unos 4 libras o 3 libras. Está chiquito. Sí, como 3 libras pesa. Pero aquí ya están adentro.